Qué tal chicos, bienvenidos acá nuevamente Esta vez como veis, probando la nueva cámara con mi novia Que nunca había salido de la nueva cámara, ahí está Hermosa, bella, bueno si había salido Pero no una reacción, con la cámara En vlogs y eso, que por cierto Os traemos más, hemos grabado, ¿cuándo fue? Ayer grabamos uno, ayer día Miércoles grabamos uno con Mil sobrinos, el que lo siga por Instagram Sabrá por dónde van las cosas, así que tenéis que seguirnos En Instagram para saber por dónde vienen los vídeos Vale, entonces en las... Cajita de descripción, lo diga ella por eso lo digo En la cajita de descripción, también en estas redes Sociales, tanto de ella Como mío, chicos, de Twitter, Instagram y mi canal De Twitch, ella todavía no tiene Twitch, pero próximamente Cuando se vuelva un pro player del Fortnite Que todavía le queda, la boca Mira la boca, como la tiene de roja No me voy a dar cuenta, yo aquí hablando Sí, tú la estás imaginando yo ahora Espera chicos, me limpi un poco Esto es rojo Así que nada chicos, sin nada más que decir En la intro, porque tengo la boca De todos los colores, del color Mío, vamos a continuar Con donde lo dejamos el otro día, Polo Polo Viaje a España Que lo siento por tardar tanto Pero bueno chicos, es que Nuestra vida es muy complicada Vamos allá, chicos, con el vídeo Vamos, vamos Ahí lo dejamos, ¿no? Sí Y nos arrancaba el pinche avión Dije, puta madre ¿Cuándo chingados vamos a llegar así, cabrón? La cara que muere Y en eso que se empieza a mover el avión Como a dos Y en reversa Dije, puta Dije, pa' haber salido Me vengo en el pinche marquís Si jala más De repente que se para Dije, puta madre Con escalas Jajaja 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 Empieza pa' delante Como a siete Y ahí vamos Uy, perdón La silla La silla terrorífica Ah, qué bonito Dije, la señora ¿Ya vio? Ahora se asusta La gente parece hormigas O sea, ¿no? Son hormigas Todavía nos despegamos Jajaja 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 Dije, ay, bueno ¿No nos despegó? Ahora se agarra del asiento De repente se me acerca Una pinche déjeme Y se... ¿Se lo quiere poner derecho? Sí Sí Jajaja 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 Así en frío esta cabrón Jajaja No, hombre Me hubiera agarrado hace unos tres años Jajaja Hasta allá le estuviéramos dando ¿El asiento ahora hizo o qué? Dijo, no, hombre Yo le voy a ayudar Le dije, ah, no Así sí Jajaja En segundos Jajaja Yo no sé qué chingarle Apachufo por aquí Al pinche asiento Que ahí voy con todo Y respaldo Madre Órale Avise de nuevo Luego el madrazo Va a chingar al indio Por eso no sale uno Es españoles, cabrón Jajaja Porque esto sí Se los quiero dar Como un consejo Si algún día Tienen la necesidad O el gusto De salir de México Para ir a algún otro país Vayan en la línea aérea De aquel país Al cual van a llegar Porque imagínate Llegar a México En Braniff International Pinchel piloto peludo Güero Ojo azul Malencarado Lente negro Y la china Esto es 5,5,5,5,5,5,5 Broniff International Pinchel piloto peludo En México Imagínate el cabrón De la torre de control ¿Qué dijo? ¿Quién es, cabrón? Si los aviones no hablan No Estás pendejo El avión que está llegando El piloto dice En cambio Llegan los de Mexicana Ya llegamos, cabrón Buena onda Vete por el viaducto Y hay menos tráfico Y la chaco O sea, buena onda En fin, ¿no? Ahí estaba yo sentado Y de repente Ya sabes El micrófonito En la cabina ¿No? ¡Olé! ¡Vamos! Después de flamenco ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Señor y balsa! ¡Madre mía! ¿Te imaginas? ¡Olé, chico joven! ¡Que les hablan Odine! ¡Capitán de la nube! ¡Hala! ¡Vamos a ver si se levanta esta madre! ¡Esta madre! ¡Ah! ¡Y en eso que le mete la primera ¡Era el hijo de la chinga! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Pinche asiento, puta madre! ¡Nos ha agarrado una patrulla, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo no sé si circulaba ese día el pinche avión! ¡Pero nos hubieran hecho pomada, cabrón! ¡Con las licencias de todos nos completamos para la pinche infracción! ¡Me caen de mal! ¡Y yo le dije, ya, baja, cabrón, ya hambre! ¡Ni es cierto, ni tengo marquís, cabrón, ya hambre! ¡Ya, hijo, ya hambre! ¡Y ahí viene el perro chula chingada! ¡Hasta que de pronto! ¡Hasta que de repente se empiezan a enchecar el pinche avión! ¡A girar, no! ¡Sí, se empieza a girar! ¡Y tú ve la vez, pasa el suelo! ¡Ahí me hace el suelo! ¡Me pido el perro chingada, cabrón, ya hambre! ¡Ya vimos de este lado, cabrón, ya hambre! ¡Hambre! ¡Tengo un pinche Renault todo jodido, hombre, ya hambre! ¡No te cabrones, hombre, ya hambre! ¡Cómo le valía a madre que estiro la pata y que le enderezo el pinche avión! ¡No, yo así soy, cabrón! ¡A mí me vale madre! ¡Y de repente se empezó a oír! ¡La rueda! ¡La primera vez que vuelas cualquier pinche ruido y dices, ya me maté, cabrón! ¡Ya, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué fue eso? Entonces, ¿qué me dice la vieja buena onda, la pinche? Déjame ser. ¡Qué nervioso! ¡Sagarás! Creo que es la primera vez. Dije, no, ya he estado nervioso un chingo de veces. No digo yo que sí, es la primera vez que vuela. Y yo sí espero que estrés, madre, ¿no? Hijo, pero, hombre de Dios, no se apure tanto. Eso que acaba de oír usted es el tren. ¿El tren? Ah, un tren. Un tren. Yo dije, a veces era el metro elevado, cabrón. Y lo empecé a buscar así muy, muy discretamente por las pinches ventanas. No veía yo ni madre. ¡Ay, Dios! Me dice, no, hombre, es el tren que trae debajo el avión. ¡Ah, un tren de abajo! El tren de aterrizaje. Yo, pinches gringos, piensan en todo, cabrón. Se cae el pinche avión, ya traes el tren abajo, caes en una vía, ya nomás te vas hecho la chingada. Fíjate qué buena onda, cabrón. Me dice, no, hombre, es el tren que va a aterrizar. Ah, ya, como decía, no lo entendí, pero no entiendo un carajo. Y me hace para una salgata en medio del avión y dice, ¡La cabina de avión se abre a aterrizar! Y ahí sí, ya es grave, ¿no? Y le dije, ¿qué? Que la cabina de avión viene a presoner para la humedad, en caso de que haya un cambio de avión en la presión, les va a salir una cosa de arriba. Sí, ya valió, madre. Me latía mal desde el principio, me latía mal. No sé a qué chingados vengo, cabrón. Cuarenta años cuidándome, cuarenta, cabrón, para venir a romperle la madre. Y él luego ni paisano son estos cabrones. ¿A quién le va a venir a reclamar, mi madrecita? ¿A quién? Si se la jala usted y se la pone en la boca. ¿Dónde me llegaron? Mis... Mis... Si diga usted, le dice, yo no llego. ¡Ay, Dios! La verdad, me podría adornar y decirle que sí, que la sí que me da. Adornar. Cuando era delgado me costaba un huevo, imagínese. Un vince bodoca que traigo aquí. Me dice, bueno, pues si no sirve la suya, se la jala el compañero. Yo vi en la vieja y dije, total que ya me maté a huevo a ti, cabrón. Ya me maté a eso. Pero no. Bendito sea Dios, no pasó nada. Todo tranquilo. Nos dieron de tragar. De repente, el periódico decía, del lado izquierdo del avión podrán ustedes ver Veracruz. Y del lado derecho del avión podrán ustedes ver cómo los del lado izquierdo del avión ven Veracruz. Sí, porque el otro lado se ve. Ay, Dios. De pronto, como a las 14 horas, otra vez el micrófonito, ¿no? Esa es buena, esa es buena. Otra vez. Flameco. ¡Ole! ¡Reina! ¿Te imaginas que fueron todos así? En las paradas de Metro y todo. Todos en rumbas. Me gusta de los cinco minutos. En Parajas. Que men, cabrón. ¡Oye, me, oye, me, oye, me, pinche mamón! ¿Cómo en Parajas no cabe esta madre? Son 52 cartas, cabrón, yo sé de eso. ¡Ay, Dios! ¡No te ríes en la pista, cabrón! Ella hace la vieja buena onda desde el principio, me latió buena onda la vieja, me dijo, no, hombre, así se llama el aeropuerto de Madrid. Madre mía. O sea, no entiendo, no entiendo, un carajo. Sí, sí, sí. Y ahí va para abajo el pinche. Y todo el cabrón que baja un poquito lo bien sientes que los... Arrenalina. O sea, dices, hay pinches anginas. Pinches anginas, dices. No me las habrá quitado el médico siempre, el cabrón. Yo sentía las bolas aquí, horrible, cabrón. Hasta que finalmente tocamos tierra puta. Sientes como que ves a Dios. Ahí está ya el aeropuerto, se va a pasar, oiga. Se está pasando este cabrón, ¿eh? Se está pasando. Oiga, ya se pasó este huevón. ¡Qué poca madre! Le debían avisar a uno, se va a pasar para que tome un taxi de regreso al huevo, pero así, por sus huevos no. Una chingada. Yo me voy a quejar en turismo, me cae de madre que sí. Con tal de cobrar un pinche taxi, qué poca madre. Y fíjate lo malo de andar de prejuicioso y de hocicón y la chingada. El cabrón llegó al final y se dio la vuelta y puta madre, yo me sentía cabrón. Que perdóname, cabrón. Organizas tu pedo ahí adelante y uno aquí en mi sala. Si fueras un poquito más bueno, no se hubieras dicho. Ay, ahorita me doy la vuelta, pero no se un chingada. ¿Verdad, señora? Luego, luego, el micrófonito, ¿no? Sephora, your own protection. Please remain seated until the aircraft gets a position of completely stand still. Don't forget your personal belongings. And if you have got international connections, will you please reconfinement at least 24 hours before? Otherwise, they'll be automatically canceled. So, thanks for traveling in Iberia, Captain Godinez, and I say, ole. Ole. Yo que le digo, ay, no más. Lo hace bien, ¿a qué sí? Lo de hablar del... Para el capitán. Ya, me... ¿En qué hay yo parar, cabrón? El cinturón. Bendejo, no me ves. Como tú. Ya, con el coche. Me pared el pinche asiento, cabrón. Joder, cuando toque tierra, cabrón. Parecía yo el primer hombre en la luna, cabrón. No. Se cara loco. Me regreso nadando, hijos de su pinche madre. Sí, hombre. De esta madre no me vuelvo a subir nunca, cabrón, nunca. Entraré al aeropuerto del primer cabrón que elegí. Ole. Perdón este señor, ¿por dónde puedo coger un taxi? Por el mofle. ¡Ah! Por el mofle. Que sí, ya conocía yo el chistecito, ya lo conocía. Si no, yo me quiero subir al taxi. Dice, ah, vamos, hombre. Despréciese con corrupción. Aquí le llamamos abordar. Abordar. Qué buena onda, hombre. Qué padre. Abordar, hijo. Un cigarrito, ¿no? Por favor. Aquí le llamamos pitillo. Cigarrillo, sí, pitillo. Pitillo, ¿qué le llaman pitillo? Déjenme uno, por favor. Ya me lo dio el cabrón. Que me ha regalado un cerillo. Aquí le llamamos fósforo. ¡Ay, fósforo, qué buena! No, pero por favor es cerilla. Le dije, oiga, ¿y aquí cómo llaman a los hijos de la chingada, eh? Si no, no les llamamos. Llegan solitos por Iberia, oh, hombre. Madre mía. Pues chicos, este ha sido ya el video de Polo Polo Viaje a España. Por fin nos lo traemos después de, yo creo, dos semanas ya ha pasado. Después de dos años ya. Pero bueno, después de tres siglos lo hemos traído gracias al señor. Al señor del internet que vino a arreglarlo. No, mentira. Gracias a la cámara perfecta. Que bueno. Dice que no es que se me ven todos mis... Es perfecto. Amor, tú no tienes defectos. Tú eres perfecta. Chicos, primer tip de enamorarnos. Hay que enamorarla todos los días. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el video. Lo dicho, suscríbelo con nuestros suscritos. Darle like y nada. Pues a ver, nuestra conclusión y nuestra opinión de siempre de los videos. Pues la verdad que nos ha hecho mucha gracia. Y pues es verdad. La gente... Nosotros lo vemos normal porque hemos volado en avión. Yo más que ella. Ella no vuela desde hace 25 años. Y eso que tiene 26. No, mentira. Hace tiempo no vuela. Pero ella ha volado. Hay mucha gente, yo creo, que puede estar viendo este video y no ha volado nunca. Y es... A ver, no creo que sea como... Él también exagera, ¿vale? Exagera la tontería. Exagera que es un poco tonto en todos los sentidos. Que no sabe qué es cada cosa. Pero la primera vez que te subes en un avión. Que tú ves que va súper despacio. Porque se está acomodando el avión de la pista. La cual va a despegar. Y cuando arranca el avión ahí... Agarre ese mijo porque... Te despeluca. Y claro, luego va subiendo. Ahí es cuando ves... Siento la presión. Ahí cuando rezas todo lo que sabes. Porque si te sabes, el padre nuestro ya la ve María. Porque te lo rezas 7 veces. Igual como cuando se suben a las atracciones. Igual. La montaña rusa y todo eso. Es un avión... Te subes, chicos. Yo he subido bastante de avión. La última vez fue cuando fui a Francia. El blog lo tenéis por ahí. Buscarlo. Nada, chicos. Se siente... Todavía se siente el... Que se te sube la adrenalina. Y luego, claro. El tren de acerrizaje. La rueda cuando se recoge. Eso suena... Suena durísimo eso. Y tú... Se va a caer en este avión. Por eso digo, chicos. Que no haya volado nunca. Que intente por todos los medios algún día volar. Si puede. También eso depende de si las personas tienen pánico a volar. Ah, bueno. Eso sí. Si tienen pánico, ¿no? Lo pasarán como él, a lo mejor. Pero claro. A veces no que tenga pánico. A veces es porque nunca has volado. Y la primera vez que vuelas, pues te sientes ahí con el miedo. El corazón en la boca. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya tenemos más. Darle like. Suscribiros. Y dejar en comentarios qué queréis que entregamos al canal. ¿Vale? Como siempre. Si nos reacciona, tal. Nosotros veremos cuáles son los comentarios más repetidos. O cuáles tienen más likes. Y ya, pues... En base a eso, haremos los vídeos. Así que nada, chicos. Como digo, nos despedimos los dos. Y acordaos, en las redes sociales las tenemos en la cajita de descripción abajo para que me sigáis. ¿Vale? Sí. Yo digo sí. Sí, sí, sí. Clarita, sí, sí. Nada, chicos. Nos despedimos, ¿vale? Bye, bye. ¡Gracias. ¡Gracias!